Soy Olga Belmonte García y os quiero presentar Víctimas e ilesos, ensayo sobre la resistencia ética. Es un ensayo en el que trato sobre todo el tema de las víctimas morales, que son las que han sido llevadas a una situación de víctimas porque hay una persona que las ha vulnerado o que ha atentado contra ellas, que sería el victimario. Me interesa entrar sobre todo por la vía del relato de las propias víctimas, que sería escuchar cómo ha sido su experiencia y sobre todo ver cómo ha resultado desde un punto de vista existencial cómo es la situación de la víctima. Para eso hay que mirar al pasado con la idea de aprender de ese pasado, comprenderlo sin llegar a justificar lo que ha ocurrido, teniendo claro que no debió ocurrir y que no debe ocurrir en un futuro.